y la cosa es que ya lo ponen que una gente de nombres se ve muy bien no son como unas bolitas pero no es algo posible sino que es un hombre muy gado y mi celular está ganando todas las cosas y luego el día si con que ya hay que ir y todos se mantienen y todos por una ropa no tomamos ropa y la mujer se levantó y le dice ay pero que vamos a hacer Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Porque... Ahora vamos a irnos a abrazar a papá O ya, para... Por eso no es... A ver, aquí está A ver, aquí está A ver, aquí está Vamos a irnos a grabar Ay, vamos a irnos a grabar Algo que está en el canal A ver... No, 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 no. No, 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 no Gracias.